A Vicente gusta pintar por la noche. Para pintar por la noche se ponía un gorro con velas. Se puso malito y desde la ventana del hospital vio este paisaje. Sus colores favoritos son el amarillo, el azul y el verde. ¿Qué estáis haciendo chicos? La noche se llama. ¿Y con qué la estáis haciendo? Con la tina. El amor es que ha tocado. El azul y el blanco. ¿Y qué color va a salir? El azul más clarito. Y el es el azul más. Con estos cuadros acabamos el proyecto de Vincent Mango. Espero que os haya gustado mucho. Nosotros nos lo hemos pasado genial. ¡Suscríbete al canal! Gracias.